Bien, de regreso en Noticias 5050, hablando de este tema tan interesante, ¿cómo cuidar nuestro corazón en Navidad? Hay muchos casos cercanos de familiares y amigos que lamentablemente hacen de la Navidad una época bonita, de alegría, de pasarla bien, de disfrutar en familia y con amigos, una época muy trágica. Y por eso nos acompaña en esta ocasión una invitada especial, la doctora en cardiología, Claudia Almonte. Bienvenida una vez más a Noticias 5050. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Qué bueno que estás aquí, Claudia. Estábamos nosotros hablando de todas las cosas que suceden ahora en esta temporada, en Navidad. Que si las cosas de trabajo, que si las cosas de la familia, un montón de cosas, el ajetreo. Así mismo como recibimos mucho más dinero del que estamos acostumbrados por los dobles suelos y todo eso, así también la gente se mete en un montón de líos porque aprovecha y quizás se mete en un nuevo préstamo, cómo se compra un nuevo carro, remodela la casa, la pinta, desde lo más sencillito hasta una persona que tenga pocos recursos, pues por lo menos compra hasta una matita nueva para la casa, para verla bonita en esta temporada. Todas esas cosas que se oyen muy sencillas y muy normales nos pueden a nosotros alterar nuestro ritmo e incluso causarnos cierta ansiedad. No, doctora. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta temporada que estamos leyendo? Que hay un alto porcentaje de muertes cardiovasculares. Sí, realmente como bien dices, las enfermedades cardiovasculares incrementan en estas fechas. Se habla incluso de que alrededor de un 5 o un 8% aumenta en lo que es la mortalidad cardiovascular. Sabemos muy bien, como tú decías, que existe mucho júbilo, muchas fiestas, pero también debemos recordar que existen personas que han perdido familiares, que han perdido pareja, vienen las depresiones, de hecho se da una alta tasa de incidencia de depresión, y estas depresiones, estos júbilos pudieran afectar de forma negativa a los pacientes cardiovasculares o pacientes que tenían una enfermedad no conocida y que pudiera eventualmente manifestarse y de una forma letal de hecho en esa época. Porque asociamos esta época con mucha alegría y muchas cosas chéveres, pero así también, como me dijiste de una situación que pasó cercana a ti, hay muchas personas que esta temporada es de tristeza, porque recuerdan personas que perdieron, recuerdan también personas que quizás están muy lejos y que se les hace imposible volver a juntarse con ellos. Entonces me imagino que esas personas que viven una situación difícil, pues ahora como que la sienten muchísimo más. Sí, no, y existe en las épocas también de que recuerdan si se retiraron en ese año, si hubo despidos, cosas así. También esto afecta de forma negativa. Siempre nosotros recomendamos, y de hecho es muy común ver, que van a nuestros consultorios en noviembre, alrededor de noviembre, inicios de diciembre, para consultarse, la consulta previa para pedir permiso, para sacar... Si usted me permite, doctora. Exactamente, para sacar el permiso de poder hacer transgresiones dietéticas. Es importante llegar a la población, y qué bueno que trajeron este tema a colación, de que realmente los pacientes cardiovasculares deben tener un mayor cuidado en esa fecha, sobre todo por la ingesta mayor de carbohidratos, de grasas, de alcohol. Eso es un taparte real. Que realmente, ¿no? Y que no solamente son las fechas exactas, sino que el 24, 25, siguen hasta el 26, hasta el 31, día primero. Ya no hay un corrido, doctora, no. Ya a partir de este fin de semana, ya es el corrido hasta el primer fin de semana de enero. Exacto, y disminuye el ir al gimnasio. Por supuesto. Es decir, normalmente las personas que van al gimnasio ya piden una pausa hasta enero. Entonces, también, en caso de que tengan algún síntoma, lo minimizan o no lo priorizan y pueden no ir a la emergencia en el tiempo exacto que debe de asistir. Lo recomendable es tratar de llevar, como dicen, las fiestas en paz. Tratar de evitar los dulces. No es que necesariamente no haga su comida, su cena. Pero sí tratar de comer más vegetales, frutas, nueces, que en esta época son muy comuns. Qué difícil en Navidad. Y tratar de disminuir las bebidas alcohólicas. Con tantas frustraciones ahí. Y no olvidar su medicación. Sí, muy importante. Sobre las bebidas alcohólicas, diciembre es un mes donde se bebe de principio a fin. Pero yo entiendo que nosotros los dominicanos, también en otros países, pero ya que estamos aquí, nosotros no sabemos beber. Aquí, las personas que yo he visto, en su mayoría, toman alcohol con el objetivo de emborrocharse. Sin embargo, para mí, o pensando con lógica, alcohol debe de tomarse o de ingerirse para disfrutar el sabor. Exacto. ¿Cuándo? Vamos a aprender a beber aquí, señora. Vamos a inculcarle a todos los dominicanos. Y lo difícil que es y lo fácil que es de pasarse detrás. Sí. ¿Cuándo es el momento de parar? ¿En qué momento, cuando empezamos a sentir la cabeza un poquito ligerita, cuando nos estamos poniendo happy? ¿Cuándo es el momento en que uno tiene que parar y qué puede hacer? Porque yo he visto gente que hasta liga una bebida alcohólica con agua, bebida alcohólica con agua, y así se mantiene chévere. No, mira, en general, lo correcto es que trates de... el alcohol debe de tomarse de forma moderada, en general, no necesariamente, porque, por ejemplo, para mí, quizás con una copita, ya estoy mareada. Quizás tú no sea lo mismo. Tienes más tolerancia. Tienes más tolerancia. Entonces, no necesariamente es como un tope de que ya porque estoy mareada aquí, paro. Sí, lo recomendable es todo usarlo de forma moderada y, sobre todo, ingerir vino. Sí. Podemos ingerir vino, cerveza, cerveza, pero de menos alcohol se puede tomar. El famoso ponche, pero sin exceder, porque el ponche sabemos que pudiera tener más... Y también el incremento, pues, el chahuevo, más carbohidratos. ¿Y eso en borracha igualito? Sí, sí, sí. No solamente que en borracha, sino también una situación del ponche que a mí me pasó, me tuve que retirar de una fiesta porque me parecía súper rico, me parecía súper agradable, la verdad es que nunca los había tomado, no me gustaba el ponche y un día se me ocurre probarlo. Y digo, oye, qué rico, no voy a tomar más nada que esto. Me tuve que ir de la fiesta. O sea, no es solamente que puede emborracharte igual que cualquier otra bebida, sino también que te puede traer unos problemas estomacales serios. Corre, todo así mismo. Doctora, yo soy tan sincera, disculpen. Doctora, hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida diaria, pero que por supuesto la hacemos muchísimo más ahora en esta temporada. No solamente el alcohol, hay cosas que nosotros hacemos, por ejemplo, comer más, hacer un montón de cosas más y por supuesto no ejercitarnos. Ya de una vez uno cancela el gimnasio hasta enero, que uno vuelve con todas las libras de más y cree que se va a encargar de ella el mismo día. Pero, ¿cuáles son esas cositas que nosotros hacemos en estos días en exceso, que están disfrazadas de inofensivas, pero pueden ser malas para nosotros si las hacemos en exceso, aparte del alcohol? Sí, lo correcto es, por ejemplo, y eso decíamos anteriormente, las transgresiones dietéticas. Por ejemplo, los famosos pastelitos, las entradas. Se recomienda que en las comidas o en las cenas, por ejemplo, de Navidad, el 24, el 31, se trate de introducir mucho lo que son las frutas y los vegetales, sobre todo una buena ensalada previamente, evitar los postres, porque esos famosos postres son los que van incrementando aún más lo que es las calorías que nos pueden hacer ganar. Se habla incluso de 2 y 3 kilos en una Navidad. Es decir, en las fiestas navideñas puede el paciente incrementar. O sea, estamos hablando de más o menos 5 o 6 libras. Hace retención de sodio, es incremento de sal, sin tú darte cuenta, en la misma alimentación, tratar de usar más el aceite de oliva, que es lo más correcto, menos alimentos fritos, eso es lo correcto que se debe de realizar. Hidratarse adecuadamente, por ejemplo, incrementar la ingesta de agua y tratar de hacer una entrada que pudiera disminuir la ingesta más calórica en los próximos alimentos. Hay una pastilla que hace poquito te iba a comentar, para los momentos ahora de Navidad, se llama, bueno, no lo voy a dar la promoción, gracias, que nos envíen una de intercambio. Exacto, es una mentira, pero las pastillas existen en varias marcas, pero la forma en que funcionan es la siguiente, tú te la tomas antes de comer, cuando tú sabes que quieres comer bien, o darte un buen banquete, como nosotros los dominicanos hacemos. Y supuestamente las calorías que tú ingieres o la grasa que ingieres, se inhibe un 30, 40%, o sea, si comiste 100%, solo tu cuerpo asimilará un 70%. ¿Qué de malo tiene esto? ¿Afecta en algo el sistema cardiovascular? Porque se venden muchísimo ahora en diciembre. Sí, depende de cuáles pastillas, si realmente existen en el mercado y esto pudiera tener una eventualidad negativa sobre un paciente cardiovascular, estas tienden a disminuir lo que es la ingesta de carbohidratos, que a eso es que tú te refieres, básicamente es más de eso, y algunas otras van pautadas ya directamente a disminuir la ingesta de grasa de todo lo que tú te has alimentado. ¿Qué pasa con estas pastillas? Estas pastillas pudieran eventualmente hacerte cegar y tú decir, no, me voy a tomar mi pastilla, voy a ingerir todo lo que yo quiera y ya luego me tomo la pastilla o me la tomo media hora antes, porque normalmente es como media hora antes. Pero muchos de estos medicamentos pudieran eventualmente traducir o manifestar en el paciente arritmias y más si después tú lo acompañas. ¿Eso es en el uso excesivo? En un uso, no. Muchas de estas pastillas aceleran el metabolismo. Entonces, ¿qué pasa? El metabolismo, muchos pacientes que tienen tendencia a hacer arritmias pudieran, juntamente con el alcohol, pudieran eventualmente manifestarse con arritmias, pacientes que ya tienen una sensibilidad a hacerla.